...la actividad circense. ¿Pero qué pasaba en el siglo XVIII, Pilar? ¿Cuáles son las principales diferencias entre esa primera actividad circense y la que conocemos hoy como circo criollo, como circo puramente chileno? Yo creo que lo que hay que pensar también, Arto, es que no existen escenarios en esa época, no existen teatros. El primer teatro se construye en Chile en el año 1801, o sea, el primer teatro. Chile fue, de todas las colores americanas, el último país en tener teatro. Chile era muy desbordado, los chilenos eran muy fiesteros, muy desbordados. Somos todavía, pero en esa época... O no, o no, a pesar de las relaciones. Pero bueno, eran tan desbordados y siguen siendo tan desbordados que los regulaban un montón y se hacen una serie de reformas y se regula mucho la actividad que implicaba su civilización popular. Esto me gustó, Pilar. Cuéntame, dame algunos ejemplos de qué tan carreteros fuimos que hubo que poner todo tipo de restricciones legales para evitar el desbande. O sea, imagínate que en Chile se celebraba carnaval, como se pudiera haber celebrado en Brasil o en México. La fiesta de la chaya. Pero los desbande eran tan grandes que siempre habían muerto y asaltantes, y qué sé yo, que fue muy necesario, las autoridades de la época consideraban muy necesario controlar esto. Y también esa cosa de querer parecerse a París, y que todo estuviera bonito e impecable, y tratar de... Va a haber todo una especie como de propuesta de parte de la corona española, parte de las reformas borbónicas que van a tratar de controlar y contener y manejar estas colonias, que son meas desbanda. Ahora tienes que pensar que Chile estuvo tres siglos en guerra, te fijas, hubo un conflicto, un tema de frontera, de guerra, fuimos atacados por piratas. Chile era una corona muy problemática para España, entonces España tiene que ser algo para contener un poco el desborde, además que la geografía de Chile, el tipo de trabajo que se hace acá en Chile. Muchas veces es muy temporera y viajan del sur, se van para el norte, a la pampa calichera. O sea, hay mucho movimiento de gente, y la gente rehuye un poco al trabajo apatronado. Entonces, y se van a tratar de imponer normas acá en Chile para favorecer el negocio por sobre del ocio, porque todo lo que es trabajo como circense, de calle, de juglares, de trovadores, va a tratar de contenerse mucho porque se prestaba, de acuerdo a las autoridades de la época, para mucho desbande. Entonces, desde el obispo Alday, en adelante, van a estar siempre atrapando contra esto. Entonces, Chile va a tener poco escenario. Y ahí es donde se va a dar, en el circo, y en todos estos espacios medio improvisados y muy fugaces, se van a dar los espacios y los lugares para que surjan los payadores, los folclores, y se crea esta fusión simbiótica, en realidad, entre los artistas circenses, que son acróbatas, que son payasos, y el payaso, para mi gusto, es un sociólogo también, y es un antropólogo. Está siempre sacándole la foto a la sociedad y los folcloristas. Y ocurre esta cosa maravillosa que ocurre en Chile, que es el circo criollo que ya empieza... Yo quiero tomar la palabra farándula. A ver. Yo creo porque si hoy estamos en el 2016 y vemos circos tan hermosos que le competimos de igual a igual a todos los circos internacionales. Eso hasta 20 años atrás parecía increíble. O sea, venir a un circo internacional brasileño, mexicano, era David y Goliat con nosotros. Hoy tienen que ponerse muy bien las pilas para competirnos. De hecho, Soleil el año pasado estuvo en Chile y hubo 30 circos alrededor de Soleil y no lo hizo nada. Claro que Soleil ojalá vinieramos financiados como hoy se financia en este país al circo Soleil. Nosotros por las nuestras. Pero ¿por qué estuvo tan atrasado el circo? Por lo que dice Pilar. No solamente la bohemia y la farándula era del pueblo, también era del cirquero. Y los cirqueros tenían una cualidad que eran todos bonitos. Todos tocaban lindo la trompeta. Todos saltaban. Y entonces el día domingo el grito de guerra era ¡Los que van! Y esos eran los que iban al cabaret. Eran muchos cabaret y ahí cerraban las puertas porque llegaban los cirqueros. Y ahí quedaban los cabros chicos esperando a papá que llegara pato sin ni cobre porque se lo había gastado todo en el cabaret. Entonces esa propuesta fue muy negativa para el surgir del circo chileno. Yo, en mi caso personal, mis primeros años jamás pensé en ser de circo siendo quinta generación de familia de circo. Me cuestioné mucho cuando era niño ser circense en el futuro porque para mí el circo era lo que yo estaba viendo en mi familia. Necesidades, pobreza, frío, hambre y la lluvia, muchas cosas negativas. Entonces decía yo no voy a hacer esto para mi hermano, para mi familia. Cuando me empiezo a dar cuenta de la verdadera realidad, que no era el circo, sino era el desorden de los administradores de cada familia. Mi padre, el Tony Tachuela, un gran payaso, un gran trompetista, era un desordenado. Entonces él llevaba una mala administración. Eso impidía no solamente surgir a su familia, surgir al circo. Y ahí viene esta revolución de la nueva generación que las pasamos todas, las vacas flacas, como dicen los chilenos. Y viene este proceso donde todos ya nos ponemos los pantalones y sabemos que podemos pasarlo bien. Pero primero tenemos que asegurar el futuro que no nos falte nada para poder llegar a ser el gran circo que hoy nos damos el lujo de parar en cualquier parte de esta ciudad como el gran circo.